¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Pues aquí nos encontramos con la niña Like, nuestra hija, la niña Like. ¡Hola! ¿Cómo estás, hijito? Pues bien, nada más que no. Que yo le quería maquillar a mi papá, por eso le quité conmigo. Estábamos ahorita en casa con eso de que no podemos salir, ¿verdad? No podemos salir. Y bueno, ella estaba jugando y dijo que yo te quiero maquillar, papá. Y yo le voy a maquillar, ¿maquillar? Y que se estaba guardando en el cuarto y que dije, ¿Pero qué me hace pinta acá? Y luego le voy a pintar acá, y la ceja y todo. Yo primero le dije, no, ¿cómo tú me vas a maquillar? Pero yo dije, bueno, parte. No, es cierto, Hernandito, yo te dije, déjate pintar. Tengo que la niña se divierta. Ahí está mi esposa detrás de cámaras, Estelita. Le está echando porras aquí a la niña para que me pinte. Y bueno, sí, aparte de que ella me dijo eso. Ahora sí que quisimos hacer este video, o grabar este momento en que me pidió ella pintarme. Pues, ¿por qué no, no? Es parte de ser padre, ¿no? A lo mejor ya que esté así grandecita, ya se va a acordar de este momento. Y si lo tenemos en el video, pues, mucho más, ¿no? Entonces, ahorita que no podemos salir, pues, vamos a que le eches aquí. Pues, a pintar a tu papá, pues. A ver si de verdad sabes. Algunos preguntan su nombre, y bueno, ahorita por privacidad o seguridad, por el momento, pues, es nuestra niña en lai. La niña en lai. La niña en lai. Lai. A ver, pues, aquí Estelita la va a estar guiando en caso de que se equivoque. Como tú puedas, como tú puedas. Pues, yo no sé qué me va a esperar, qué es lo que tengo que... Tú déjate. Así ya, ¿verdad, Pobri? No. Y falta de... Pero déjame bonito, ¿eh? No están cerrados. No están cerrados. Eso, así. Eso, así, así. No están cerrados, Hernández. Hernanditos para todos, por favor. Yo les decía, ¿cómo se ve? No sé, pues, ¿qué voy a ver? Pues, no veo nada. Le voy a poner color. No están cerrados. ¿Así? Sí, así, así. Me vas a sacar un ojo, hija. Soy maquillista. Soy maquillista, Adel. Escriban en los comentarios si alguno de ustedes algún día... Papá, ha hecho eso con sus hijas. Es la primera vez que me toca hacerlo. Las mamás a lo mejor sí han hecho más seguido, ¿no? Es más normal. Falta un ojo, ¿no? Sí. Sí. Le falta ponerle otro. ¿La abro? No. Está divirtiendo, ¿eh? Y bueno, como ahorita, pues, no podemos estar saliendo mucho o más de lo necesario, pues, estamos haciendo este tipo de videos, de hecho, por ahí tenemos otro que vamos a lanzarlo, esperemos pronto lanzarlo, y que les guste mucho y que les guste mucho. Se siente bien chistoso, así que una manita se está presionando los párpados. No te toques. No te toques. Échame más, échame más. Perdón. Disculpare. Así no pasa nada. No pasa nada. Ah, pues, yo me estaba preocupando. Me vas a dejar como la sirenita o como cuál, ¿por qué? La sirenita. Porque ahí estoy viendo una de las fotos, ahí, ¿qué es? Esta, esta, esta. La sirenita. Oye. Estás muy guapo. Muy guapa. ¿Con o sí yo así estoy? No es que no. No es en la cara. Ah, ya empezó en la cara, ahora sí. ¿Eso qué es? Es para los cachetes. ¿Para los cachetes? Sí. Yo no tengo cachetes, ¿verdad? Sí, es cierto. Los tengo así. No me, no me digas así. No es que estamos grabando en una casa. Ah, sí. ¿Ya vieron los maquillajes? A ver, ¿qué les puedes decir a nuestros amigos de los que están viendo? Este, yo estoy muy feliz porque le estoy maquillando a mi papá. Ah, sí. ¿Estás muy feliz? A ver, a ver. Ahora le falta un otro cachete. Hija, espero que sepas lo que estás haciendo. Sí sabes lo que estás haciendo. Mira la cámara. No, pues no me voy a ver hasta el final. Hasta el final me voy a ver. Pero sí sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? No se aguanta la espillina. ¿Dónde están los maquillajes? Aquí están. Mis maquillacitos. Oh, qué lindo. Uy, pues estás pintando un cuadro, ¿o qué? Ahora le voy a poner un pintalabio. ¿Pintalabio? ¿Tan rápido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tenho que abrir los labios o cómo? No, sí. ¿Ah, sí? ¿Y sí estás pintando o no? Sí. ¿Sí? Ahora te veo. Tienes bien guapo. ¿Te ves bien guapo? Ahora te voy a poner otro color. ¿Ah, es mi color? Lo que no te gusta, tu hija te lo vienes. Es que no me gusta el sabor de los labiales. No me gusta el sabor de los labiales, por eso me dice eso. Mami, mira cómo lo dejé. ¿Qué guapo? No me estoy viendo. A ver si no sé cómo me está dejando. No más Estelita ahorita es testigo de lo que está pasando aquí. Y ella, la niña Blake también. Con los dedos, con los dedos. ¿Cómo estoy quedando? Muy guapo. 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 Guapo porque soy hombre. Soy machín. Oh, guapo. Ah, sí. ¿En la nariz? ¿Eso para qué es? ¿Eso es para la nariz, verdad? ¿Y qué hace? ¿Y eso qué hace? Que te pinta. Pero... Con el contorno de él. A mí se me hace como parecer un payasito, ¿eh? Como lapicino. ¿Cómo se llama? Chuponcín. Luego con los pelos así medio... ¿Para lo que traigo? Parado todo. Lacio. Empecé a sentir duro aquí los labios ya. Como que ya está durito. ¿Qué? Este se ve medio feo, ¿eh? Déjate, déjate. En la ceja. En la ceja. En la ceja. Oye, me está poniendo verde como el Grinch. Espero ya estés a gusto, hija, ¿eh? Después de verme así. Ya, ya estás a gusto. Seguro que mi papá va a estar guapo, pero ya le limpié. Sí, sí. Pero yo sé, ya está guapo. Pero yo sé, lo estoy maquillando. ¡No! ¿Qué le falta? La frente. ¿La frente? ¿La frente? Esta. No, pues no sé, pues ella es la que sabe, ¿no? Es la experta. Híjole, qué guapa está quedando. Guapo. Ah, guapo. Ya ves, qué guapo. Se quedó chulada. Chulado. ¿Chulado? ¿Chulado? ¿En la que es chulado? Chulado, porque es hombre. No es lada, es lado. Es que son las mujeres, es que tú te maquillas. ¡Eres chulada! Y la sombra, y la sombra son chuloros. ¿Chuloros? ¿O qué? Siento que está dibujando en la libreta. Así como que coloreando la Barbie. Ya, ya está. ¿Ya también no? ¿También no? Oh, le van a prestar un maquillaje porque no pinta mucho este. Así. Así nada más. Oh, my God. Ahora sí, pareciendo. Indú. Indú. Ah. Ay. Aú. Me lloro con el ojo. Ay, entonces. Ya, 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 con eso ya vas. ¿Y ahora qué sigue? Pareces a Indú. Oye, si me estás maquillando, me estás coloreando. Me estás coloreando. No. Listo. Ya terminamos. Sabes que guapa te quedaste al ratito. Guapo. Ay, guapa. La sombra. Guapo porque... Ahora sí, ya. Ya está. Ahora sí, ya. Preséntalo. A ver, di qué fue lo que hiciste. Pues que le hago gustar a este video que hice, pues hasta a mi padre, lo que hice yo. Que les guste. Muéstranme en un... Con un espejo. Para que vean cómo está de guapo. De guapo. De guapo. Guapo porque eres hombre. ¿Verdad que eres hombre? Trae los dudas. Claro, hija, que soy hombre. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo otro. Esto es por ser padre, nada más. A ver, vamos a ver cómo quedé, cómo me dejó. Ay, Dios santo. Bueno, no queda tan mal. No. Yo pensé que iba a quedar peor, eh. Híjole. Está mal. Ya te está gustando, ¿verdad? Oye, viñala y tú sí le hallas, eh. Pues yo vi a mi mamá lo que ella hace. ¿Por qué? Porque maquina a los clientes que siempre son muy guapas. Oye, en serio que yo pensé que iba a quedar más mal, si iba a ver más mal. Pero me veo así medio... Es que practicó con mi mamá, la dejó más pintada y a ti la dejó más suavecito. No, pues felicidades, eh. Son 200 pesos, Dibes. Son 200 pesos. Ok, sabes, yo te los doy ahorita. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado este video. Aquí que mi hija me maquilla. Lo que tiene que ser un padre también para que su hija esté feliz, contenta. Y que nunca se le olvide este momento. ¿Verdad? Así es, con apoyo aquí de mi esposita. Y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por sus buenos deseos, bendiciones. Y esperemos que esto pase pronto para poder seguir grabando. Entonces, nos vemos hasta la próxima, eh. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! ¡Que les dejan gustar el video! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Like! ¡Ahora junto a tu Susy y deje! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!